Llegó el camión de dinosaurio El Corazón de Guadalajara el domingo a mediodía. Venía cargado de jornaleros de San Quintín, Baja California y hacía otra parada en la caravana que salió desde hace cuatro días por tierra con destino final a la Ciudad de México. Después de perder tiempo en la caseta de Plan de Barrancas en la autopista Guadalajara-Tepic porque se negaron a pagar peaje, los jornaleros de San Quintín tocaron tierras tapatías a los pies de Miguel Hidalgo estático en la Plaza Liberación. El objetivo además de retomar el diálogo con las autoridades federales frente al problema de esclavitud no resuelto en los planteos de frutos rojos pertenecientes a la empresa estadounidense Discroll es crear un sindicato que los represente. Octavio apenas y tiene veintitantos años, es jornalero agrícola pero buena parte de su tiempo ya lo destina también a la defensa de sus derechos. En el templete narró las razones por las que emplazaron a huelga en 2015 y ahora formalizan el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas. Hay un trabajo que se llama canería donde les dan una cuchilla rectangular filosa de cuatro a cinco veces los jornaleros y las jornaleras y los jóvenes campesinos se cortan los dedos. Por eso hemos llamado a estos productos productos de sangre porque ahí está la sangre de los trabajadores por un salario miserable de 110 a 120 pesos generalmente y apenas después de la huelga hubo un aumento mínimo pero no se justifica, no se justifican las condiciones en las que hoy viven más de siete millones de trabajadores agrícolas en el país. Bajo el sol, alzando banderines blancos, en la plancha ya los esperaban integrantes de la central campesina cardenista. Hambre, enfermedades, falta de servicios básicos, condiciones de hacinamiento y maltrato a nivel esclavitud por salarios ínfimos que resultan un espasmo para los millones de dólares en que acomoda el producto no al ranchero sino la empresa Discroll es lo que revelaron al mundo los jornaleros de San Quintín cuando se fueron a huelga y combatieron la represión de los gobiernos tanto locales como el federal. La mujer, como no podía ser distinto, es fundamental para la lucha. Avelina Ramírez apenas se alcanza el 1.50 de estatura. Desde ese pequeño cuerpo lacerado por los años de trabajo en el campo expulsó una voz que arrebató la atención de los negociantes dominicales en el centro de Guadalajara. Que no somos flojos y que no somos ignorantes y que si estamos aquí levantando la voz, representando a miles y miles de jornaleras no solamente del valle de San Quintín. Y así vinieron los españoles a llamarnos, a explotar a los hombres y mujeres, a esclavizarlos. Estas empresas internacionales que vienen a establecerse a nuestro país. Gracias a nuestro gobierno. Porque el gobierno tiene la autoridad. Tiene el poder para controlarlos. Pero son socios. De Guerrero y Oaxaca se expulsan principalmente a mujeres y hombres a los campos e invernaderos para la siembra de frutos rojos. Jalisco no es la excepción. Apenas el 10 de febrero murieron en un accidente automovilístico ocho hombres, tres mujeres y tres niñas. Nos han vendido la historia. Jamás hemos sido independientes. Y lo he repetido una y otra y otra vez. Dependemos de los extranjeros, de las corporaciones transnacionales que aquí mismo están en nuestro país. Y acá los podemos ver en cada esquina. Costco, Walmart, Chedrawi, Sams y otras corporaciones que controlan más del 68% y que se están llevando todo lo de nosotros. Nuestra economía a través de los recursos naturales como el agua y la tierra. La llovizna que cayó al mediodía del domingo goteó los surcos trazados por la caravana de jornaleros agrícolas. Ellos subieron otra vez a su camión dinosaurio. El siguiente destino es Michoacán, después Guanajuato y Querétaro para llegar el 17 de marzo a la Ciudad de México. El fruto que buscan lo denominan revolución e invitan a todas las luchas mexicanas a cosecharlo. Jade Ramírez, Señal Informativa.